Música Hola muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal el grupo compartiendo sazón con Claudia Hoy les voy a compartir una receta deliciosa que es un ceviche de pescado muy rico, ideal para esta cuarema o para cualquier ocasión Los ingredientes que vamos a necesitar son Filet de tilapia, yo voy a utilizar este tipo de pescado ya que lo consigo empaquetado pero si ustedes pueden conseguirlo fresco es mejor También vamos a ocupar clamato, cilantro, aguacate, tomate, cebolla, chile serrano, este es opcional Limones, pepinos, pimienta, sal y para acompañar las salsas de su preferencia así como las tostadas, lo que es la mayonesa, la cápsula o galletas saladas Vamos a iniciar cortando y lavando bien nuestras verduras y nuestro pescado En la descripción del video les voy a poner las cantidades exactas que utilicé Y si ustedes quieren hacer más cantidad nada más pueden duplicar o menos pueden minimizar Una vez que tenga todo esto listo regresamos Lo siguiente que haremos va a ser picar nuestro tilapia Vamos a hacer unos cuadritos pequeños El tamaño va a ser el de que ustedes deseen Yo lo voy a hacer pequeños Y así nos vamos a ir cortando todo el pescado hasta que terminemos Si se fijan este pescado no tiene la espina, no tiene ninguna espinita En el caso que tuviera su filete lo pueden retirar Solamente quitando esta parte y desechándolo Una vez que ya terminamos el pescado lo pasé a un colador para enjuagarlo Y listos nuestros filetes ya limpios y cortados Vamos a añadir lo que es una cucharada de pimienta recién molida Y van a ser tres cucharadas de sal de mar No se preocupen si creen que va a quedar salado Lo único que queremos es que se impregne el pescado de la sal Aquí ya las tengo medidas, son tres Y le vamos a poner medio vaso con agua Como les repito es para que se impregne bien el pescado Y le quede muy buen sabor Vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a dejar un mínimo de tres a cuatro horas O toda una noche Yo estoy utilizando lo que son dos libras de filete de pescado Aproximadamente un kilo O lo que vienen siendo diez filetes Vamos a mezclar muy bien Una vez macerado nuestro pescado Que ya absorbió lo que fue la sal Vamos a poner en un colador Para que tire todo el líquido Aquí lo vamos a dejar unos minutos para que tire el líquido Y regresamos Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestras verduras Yo les voy a dar un pequeño tip como cortarlos Hace un tiempo mi esposo me compro este aparatito Que si bien es cierto se tienen que cortar las verduras Pero aún así ahorra mucho tiempo Y da más precisión en el corte Ya las verduras nada más se cortan de esta forma De este tamaño Así En rodajitas Y lo único que se hace es se presiona Así No crean que se quebra Es muy resistente Fíjense Y es listo Vamos ahora a poner un tomate Pueden poner dos, tres tomates Como ustedes quieran Pero no crean que se va a quebrar Vamos a poner un chile Y así nos queda Si quieren hacer un pico de gallo o algo así fácil y rápido Ya está Yo como voy a cortar mi verdura Mi cebolla primero, perdón Voy a retirarlo Nada más le quería dar este pequeño Este pequeño tip O este instrumento que me ha servido de mucho Ahora sí vamos a empezar a cortar toda nuestra cebolla Y el resto de las verduras Y así queda Miren, rapidito Ahora voy a separar Y ponerlo en un platón Miren, así quedó ya nuestra cebolla Ahora sigamos con los tomates De igual manera Pueden cortar la papa, la zanahoria, la calabaza Todo es más rápido Como les digo Si bien es cierto que Tienen que cortarse antes Para que entren en este huequito La medida de este huequito De todos modos se ahorra mucho tiempo Bueno, una vez que ya corté las verduras Vamos a ir a exprimir los limones Para preparar nuestro ceviche Una vez que ya se escurrió bien el líquido De nuestro pescado Vamos a poner el limón Es un vaso aproximadamente Y vamos a añadirlo Lo que queremos es de que Quede bien Bien curtido Entonces por eso le estamos echando bastante limón Chiloba Vamos a mezclar Vamos a reservar Y meter al refrigerador Y una vez que ya esté curtido Vamos a añadir nuestras verduras Una vez ya que se curtió el pescado Si se fijan ya quedó blanco Ya quedó bien curtido Yo lo dejé aproximadamente una hora y media Ahora vamos a añadir lo que es la cebolla Para que se termine de curtir Lo que es el pescado junto con la cebolla Vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a dejar unos minutos más Una vez que nuestra cebolla ya se curtió Junto con el pescado Vamos a añadir lo que es el tomate Y el pepino El tamaño del pescado va a ser a su gusto Ustedes lo van a cortar El tamaño que ustedes deseen Yo lo corto así Porque así me agrada Pero ustedes pueden hacerlo como quieran El objetivo de macerar El pescado Es para que le quede una textura firme Por eso es que se tiene que tener Un cierto tiempo Para que quede el ceviche rico Ya pasados unos minutos Vamos a poner el clamato El clamato es la cantidad Que ustedes deseen Voy a poner aproximadamente Una taza, perdón Y voy a poner media taza de cápsula Vamos a mezclar un poco Vamos a rectificar sazón Pero ya con el pescado Que lo dejamos marinando Durante todo ese tiempo Ya agarró sal Pero si ustedes consideran Que les hace falta más sal Pues ya ustedes le ponen Eso es a su gusto Ahora vamos a poner Lo que es el cilantro Yo ya lo piqué Vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a refrigerar Por unos minutos más Para que quede listo Así quedó ya nuestro ceviche de pescado Como les digo Ustedes pueden ponerle Las verduras que ustedes quieran Pueden poner si quieren más tomate Les gusta más Lo pueden poner Si les quieren quitar más cebolla Ustedes lo pueden hacer Al igual que el corte Como les dije anteriormente Si quieren hacer el pescado Más pequeño Más grande Es a su gusto Así nos queda este ceviche Lo pueden acompañar Con galletas saladas Tostadas Yo aquí lo estoy acompañando Con las salsas Que tengo O ustedes pueden hacerlo Con las de su preferencia Bueno Espero que les haya gustado Este video Si tienen alguna sugerencia O comentario Lo pueden hacer Y los invito A que se suscriban al canal Que tengan muy bonita tarde Gracias Gracias